Esto es el App Store Connect, ¿vale? Cuando entráis aquí tenéis diferentes ventanas Las de usuarios y accesos ya las hemos visto Que era donde configuramos los accesos de cada usuario Y podíamos crear usuarios nuevos para que puedan acceder aquí Acuerdos, impuestos y banca y tal Pues son los documentos que tienes que firmar Temas de impuestos, de ingresos y todo eso, ¿no? Pagos e informes financieros, pues lo mismo, ¿no? O sea, las compras de aplicaciones Y los pagos que se tienen que hacer Todos los informes que puedes acceder Ventas y tendencias son un poco de... Antes venía unido con nada del ISIS de App Son un poco de estadísticas Y si tienes ventas dentro de tu aplicación Pues te aparecen aquí esas estadísticas, ¿no? En este caso, bueno, no hay ninguna aquí que tenga ventas No creo que aparezca nada Pero si tienes ventas, pues aquí te aparecen tus gráficos Tus estadísticas y tal Y en análisis de App, pues más lo mismo Si tienes aplicaciones publicadas Aquí puedes ver análisis de uso De... Vale y tal No es nada demasiado potente Sí es verdad que lo han mejorado bastante Pero no es nada demasiado potente, ¿vale? Y la parte de mis apps es donde publicamos las aplicaciones ¿Vale? Aquí crearíamos nuestra aplicación Tenemos el botón de más ¿Vale? Y aquí, bueno, tenemos otro tipo de configuraciones Que ahora mismo no necesitamos más ¿Vale? Y estas son las aplicaciones que tenemos creadas ¿Vale? Este simbolito Lo que nos está diciendo es el estado en el que está Esta está en preparación para el envío para publicar Esta también, esta también, esta también Y nos dice la versión Que se va a ir y a publicar Que sería enviar ¿Vale? Si está publicada Pues cambia el icono Y te dice publicada Y ya está ¿Vale? Si la has enviado a publicar Y hay algún fallo Pues aquí te cambia el icono igual Y te pone que ha habido un fallo en la publicación Y no se ha podido Entonces entras y ya consultas